Música No sé por qué están pocas mujeres aquí en Cuba en La Capoeira Pienso que por miedo Porque también implica mucho esfuerzo Mucha disciplina también Los ejercicios a veces pueden ser bastante fuertes Me parece que es por eso que no se integran Y además que son mayoría hombres Y yo también pongo por el machismo Y la misma imagen que tiene la mujer De cómo puede ser en Cuba Que tiene que ser muy femenina De meterse en cosas violentas Entonces me parece que por eso Es que la mujer en La Capoeira No se dan bien En Cuba La Capoeira en Cuba se inscribe dentro de una sociedad Que también tiene sus reglas machistas Y como quieras que sea Dentro de la misma Capoeira Los hombres también suelen ser machistas Dentro de su punto de vista Y como cual también manifiestan el machismo Pero entonces estar una mujer en La Capoeira Tienes que ser muy fuerte siempre Para poder que tus criterios sean movidos Debo que sean respetados Música 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 Cuando se hace una rueda Música 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 Y a lo que tu crees En ese momento Si crees en Dios Le pides la bendición al Dios Si crees en Orumila Le pides la bendición a Orumila Si crees en Obonireun Le pides la bendición a Echus A lo que tu creas Para que te proteja Para que te ayude A cuando entres a ese mundo Que está adentro De tantas energías Tantos cantos Tantos toques Tanta filosofía Que usted se pueda Que usted pueda tener Que usted pueda defenderse Usted pueda tener Un juego fluido Un juego respetado Un juego centrado ¿Entiendes? Y por eso Es que las personas Se presignan O hacen un signo en el juicio O piden bendición Formar parte de un grupo Que apodira Formar parte de una unificación De una hermandad Formar parte de De una familia ¿Entiendes? De una familia Donde todos los que están Aquí en este grupo De capodira Tienen que estar conectados Con la capodira Con sí mismos Y con todos los que lo rodean Del grupo Es como un círculo ¿Entiendes? ¡Chau! ¡ganlo de software! ¡Gracias!